¿Es buena tu memoria? Sí. ¿Recuerdas que comiste ayer? No. ¿Es rápido tu cerebro? Pues sí. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Uno. ¡Todos! Este mes, con Saber Vivir, tu mente en forma, con la práctica carpeta de juegos de memoria de Saber Vivir o con nuestros cuadernos, tú eliges. Ya en tu kiosco.